hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col para los que no me conocen yo soy una colombiana viviendo en los estados unidos y como el clima ya empezó a mejorar yo ya entré como en esa actitud de verano viene muy pronto y encontré esta blusa así como con un estilo también medio españolete y olé en mi armario pero no se preocupen que el día de hoy no les voy a bailar todavía no hemos llegado a ese momento pero bueno el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me recomendaron y es también acerca de un comediante mexicano su nombre es carlos vallarta así es el nombre de este vídeo es los miedos existenciales vamos a ver si todos nos identificamos porque obviamente que yo también tengo mis miedos y me imagino que ustedes también así que cuéntenme cuál ustedes tienen pero amigos antes de continuar con esta reacción y que nos divertamos juntos no quiero que se me olviden mis mensajitos porque ustedes siempre están dándome mucho amor mucho calor humano y de verdad que lo aprecio muchísimo así que dije en esta oportunidad no voy a perder este momento para enviarles unos saluditos a ustedes que son tan tan cariñosos y tan bonitos conmigo así que en esta oportunidad quiero decirle muchísimas gracias a las siguientes personas por haberme escrito y tenemos a Uriel García muchas gracias Uriel tenemos a Misler Lurias tenemos a Víctor a Héctor Sandoval a Héctor Cerati Héctor tienes el nombre de mi papá Antonio Granados y Amado Emiliano Cisneros mi amigo de Instagram así que recuerden amigos por favor también te hacen una pasadita por mis otras redes sociales mi facebook mi instagram y obviamente mi tiktok en donde me lo paso haciendo pendejaditas entonces amigos también quiero hacerles una preguntita así como rapidito y es que algunos de ustedes me han estado preguntando cositas sobre mi vida personal y algunos me han dicho como Alexa queremos saber qué onda con tu vida queremos que nos cuentes un poquito más y yo les dije como bueno pues es que no estoy segura de que todas las personas quieran o no realmente como conocer estas cositas y estos daticos así que amigos ustedes déjenme saber en los comentarios si les gustaría que yo les contara un poquito más de mi vida personal un poquito más de lo que hago acá lo que me dedico mi vida cotidiana igual que ustedes todos tenemos un trabajito todos nos dedicamos a ganarnos la papita diariamente como siempre digo yo pero sin más a lo que vinimos vamos así que a divertirnos espero reírme mucho con este comediante que solamente vi su foto su cara y dije ya veo una personalidad bastante destacada así que comencemos muchas gracias gracias qué pedo putos cómo están están bien el saludo tengo muchísimos miedos existenciales bastantes miedos existenciales ambos y caballeros hace unos días entré a cagar a un baño público se preguntarán qué tiene que ver tiene todo que ver permítanme unos segundos entré a cagar a un baño público no era un baño público como cualquier otro de esos que tienen apagador ahí como cavernícola utilizando tecnología antigua era un baño público con tecnología de punta tenía uno de estos sensores de movimiento que detectan cuando hay un ser vivo dentro del baño la luz se enciende automáticamente y mientras estaba cagando el sensor se apagó y honestamente dicho evento me hizo dudar de mi propia existencia cago luego existo ok esa es mi nueva frase cago luego existo ok esa es mi nueva frase el primer encuentro por la existencia sea ver tu mierda y con granos de elote en la casa muy explícito la verga honestamente este miren suelo cagar mucho en baños públicos lo hago todo el tiempo es una decisión mía es me gusta hacerlo hay veces que entro a cagar a baños públicos ay no están todos ocupados solamente está uno libre que es el baño para discapacitarme me voy a dar un gusto porque es más grande y más cómodo no me dejarán mentir todos hemos cagado en uno de esos putos baños son enormes más grande que Bolivia esa chingadera oh Bolivia ya no tiene salida al mar el puto baño si tiene salida ¿eres mexicano o no? me estoy confundiendo es lo grande que estoy cagando ahí diciendo wey aquí caben ¿por qué habla de Bolivia? preguntándome ¿por qué les dan tanto espacio? ¿de qué te puede servir tener mucho espacio en el baño para estirar las piernas? perdón jajaja ay que cruel jajaja jajaja ay que malo jajaja jajaja mucha de la gente que viene a cagar aquí no tiene movilidad de las piernas wey aquí quieren engañar ¿no? jajaja me pongo a ser cruel nada más por ser cruel honestamente damas y caballeros ¿por qué? porque en el fondo estoy asustado es lo que está pasando ¿por qué? jajaja porque hasta donde sé yo no padezco de ninguna discapacidad física estoy cagando con miedo esperando que en cualquier momento llegue alguien y me cache en la charada jajaja 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 del espacio-tiempo se va a cagar, sí señor, en ese punto del espacio-tiempo se va a cagar como uno. Ay, muy chistoso. Sé que no está bien, pero un ejemplo claro donde no siempre está tan mal utilizar cosas reservadas para otras personas, si alguna vez han entrado a una clínica de aborto, daránse cuenta que en toda clínica hay una sala de espera, como toda sala de espera hay un asiento reservado, para quien está reservado ese asiento, para las mujeres embarazadas. Me pregunto yo, ¿cuántos genios se necesitan para idear paradoja tan irónica que consiste en colocar un asiento reservado para mujeres embarazadas en un lugar repleto de mujeres embarazadas que en realidad no quieren estar embarazadas? Si entrara yo descaradamente tomaría asiento, diría, güey, no me voy a sentar, no pasa nada, ¿eh? Si llegara alguna mujer embarazada a pedirme el asiento, le diría, güey, no es como que te preocupe mucho tu embarazo, güey. No es como que te preocupe mucho tu bebé. Ay, qué malo. Dame treinta minutos, güey, treinta minutos, ya no vas a estar embarazada, no seas egoísta. Me molesta mucho, damas y caballeros, una leyenda impresa en muchísimos empaques de comestibles que dice abre fácil. Miren, yo no soy ningún experto, ¿verdad? Pero me parece que si tienes dos manos, güey, todo absolutamente en esta puta vida va a ser abre fácil, güey. Vaya vida tan holgada y facilona la que llevamos hoy en día como especie, damas y caballeros, en la que el ya facilísimo acto de abrir una pendejada lo hicimos más fácil todavía, güey. Vaya, si somos holgazanes de mierda que van por la vida inventando tecnología, güey, para satisfacer las necesidades de nuestra propia holgazanería, güey, los descansa brazos. En serio, nos cansa mucho tener brazos, güey. ¿Cuáles son esos o qué? Hay gente que no puede darse el lujo de descansar sus brazos. No entiendo. Porque no tienen brazos. Nosotros de hedonistas exigentes, güey, con nuestros brazos bien acomodados, diciendo, güey, yo no pedí nacer con tantas extremidades. Esa es mi culpa, güey. Yo soy la víctima aquí. Deja de verme así, ¿no? Las pepitas peladas, güey. Yo puedo pelarme. Las propias pepitas. Deja de venderme las peladas. Solamente alimentas mi holgazanería. Basta ya. Como los pistachos. Y no sé de los popotes, damas y caballeros, ¿cuál es la lógica detrás de un popote? Algún holgazán bastante creativo en el pasado. Dijo, güey, alguien se ha dado cuenta de todo el esfuerzo que tenemos que hacer para tomar agua, güey. Es demasiado esfuerzo, güey. Tengo que llevar mi mano desde la posición inicial A a la posición segunda B. Rodear el vaso con mis dedos, elevar el vaso para posteriormente llevarlo hacia mi boca y beber el líquido que hay dentro del mismo, güey. Para cuando llegue el líquido a mi boca ya voy a estar deshidratado. ¿Tengo que hacer algo? Esto es una cuestión de vida o muerte, güey. ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar un túnel de plástico que lleve el líquido directo a mi hocico. ¿Por qué? Porque soy un holgazán de mierda. Sí, señor, yo lo acepto. Pasó el tiempo. Algún otro holgazán, incluso más holgazán e incluso más creativo que el anterior. Dijo, güey, ya basta de esta mierda de tener que inclinar mi cabeza hacia adelante para tomar el popote con los labios, güey. ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar un popote que se doble y llegue directo a mi boca para así hacer el más mínimo esfuerzo posible, güey. Me molesta mucho el término abre fácil, como si en verdad abrir las cosas fuera muy difícil, güey. A veces sí. Me conferiría un mayor grado de dificultad. Está muy duro, güey. Me pregunta no haya el acto opuesto de abrir, que es el acto de cerrar. Dame si caballeros, cuántas veces no nos ha pasado que sales de tu casa, cierras la puerta, 20 minutos de caminata y dices, verga, sí cerré la puerta de mi casa cuando salí de mi casa, te regresas. Cerrar requiere de cierto grado de retención de memoria. Jamás me ha pasado honestamente, güey, que llego a mi casa, abro la puerta, 20 minutos después estoy sentadote, ¿no? Con mis brazos bien acomodados. Mis descansabrazos, según él. Viendo ahí la casa de las flores o algo llené. Obvio. De repente digo, verga, sí abrí la puerta de mi casa para entrar. Jamás me ha pasado. Es una pendejada. Ya estás adentro. Déjenme decirles que si a alguien le ha pasado, es usted un imbécil. Es lo que es. Necesita acercarse con un neurólogo porque no es normal lo que le está pasando. Afortunada o desafortunadamente, damas y caballeros, tengo dos horas de material por ahí, regados. Y cuando uno tiene dos horas de material de comedia, se encuentra en la penosa necesidad de empezar desde cero. Ya no sé de qué verga quiero hablar ahora. Y entre más pienso qué quiero decir ahora, más se va engranando una puta pregunta en mi cabeza que no me deja dormir. Déjenme darles un poco de contexto para que entiendan a qué pregunta me refiero. Comedy Central, damas y caballeros, todos los años lleva a cabo un festival de comedia en la Ciudad de México llamado Comedy Central Fest. Son tres días donde hay comedia en varios lugares ahí en la Ciudad de México. El último día se lleva a cabo una fiesta con todos los comediantes en un bar llamado Woco. Todos los putos años, todos los putos días de todos los putos años, nunca hay un cadenero afuera de Woco excepto esa puta noche. Y si alguien no sabe lo que es un cadenero, un cadenero es este tipo que, basándose enteramente en sus concepciones racistas, va a decidir si esta noche te vas a divertir o no te vas a divertir. La decisión está enteramente en sus manos, güey. Justo cuando el hombre piensa ser el maestro de su propio destino, llegan los dueños de los bares y ponen esta muralla humana afuera de su establecimiento que es quien decide qué es lo que sigue con tu vida, hijo de tu puta madre. Pasábamos todos los comediantes sin problema, llegó uno de los productores del canal, del festival, a festejar que ya había terminado la jornada laboral. El cadenero nos dejaba pasar algunos porque éramos comediantes, el productor obviamente no es comediante, el cadenero no lo dejaba pasar, el productor se puso bastante pendejo y le dijo, ¿qué no sabes quién soy yo? Y dijo, güey, es la pregunta más difícil de la filosofía, güey, ¿qué esperas que te responda este pobre diablo, güey? Si yo fuera ese cadenero le hubiera dicho, ¿y tú sabes quién eres, güey? O sea, no vengas a chacarme tus pedos a mí, güey. Vuelve a casa, contrata a un psiquiatra, haz tai chi si quieres, ¿verdad? Resuelve la crisis existencial que tengas y cuando tengas la respuesta ya vienes y yo decido si te diviertes o no esta noche, pero no vengas a dejarme todo el trabajo a mí. La pregunta es, ¿quién eres? Pensemos por un segundo en una persona que somos nosotros, pensemos por un segundo en los hijos de los narcotraficantes. Cuando es niño, obviamente el narcotraficante no le dice, mira hijo, papá se dedica a disolver gente en ácido, ¿verdad? No le dice eso, le inventa alguna mentira como papá vende jergas. Si te preguntan en la escuela, diles que papá vende jergas. El niño es un niño, los niños son idiotas, se compra la mentira, va por la vida muy seguro de que es el hijo del hombre que vende jergas, pero llega un punto en la adolescencia en la que el niño tiene mayor criterio y empieza a cuestionar todo el estilo de vida que ha llevado, pues toda su maldita vida lo encara a su padre y le dice, papá un momento güey, ¿por qué hay un tigre de mascota en el jardín? ¿Esto no es el estilo de vida de un hombre que vende jergas? ¿Por qué mamá nunca envejece? Papá, vela bien güey. Llena de cirugía. Papá, ¿por qué adoramos a un santo que la iglesia claramente no reconoce? ¿Qué? Y que además se parece al piporro, papá, ¿por qué güey? No entendí, no entendí esa última parte. Bueno amigos, la verdad es que me he divertido muchísimo con este nuevo comediante, me quedé un poco confundida porque primero él estaba hablando como, bueno, creí que era mexicano porque ustedes me lo estaban recomendando en los comentarios, después cuando él empezó a hablar dije como que no conozco este acento, no me suena muy mexicano, después él empezó a hablar de Bolivia y como que dije, entonces no es mexicano, pero después empezó a hablar de lo de la reunión de los comediantes mexicanos y quedé más confundida, o puede ser un boliviano que vive en México y ahora pues está haciendo comedia de México, ¿no? No estoy muy segura, así que amigos, si ustedes conocen exactamente de dónde es él, pues déjenmelo en los comentarios, cuéntenme más, la verdad es que me gustó muchísimo su estilo, me parece así como muy jovenil, muy hippie, con sus gafas, su cabello largo, y aparte que tiene como un estilo así muy cruel, muy cruel y muy real, me gustó muchísimo la primera parte del baño porque eso sí, típico, típico que a uno le toca ir al baño público, que por cierto a mí personalmente no me gusta porque uno dice como que, ¿cuántas personas han estado aquí? Yo tengo que tocar esto, tengo que tocar lo otro, y ahorita pues peor, ahorita sí que muchísimo más porque la gente, pues ustedes saben por qué, ¿no? Pero cuando a uno le toca, le toca, o sea, no hay de otro y uno dice, bueno, me machica, y eso que toque hacer del uno, uno dice, bueno, ahí como ni me siento y ahí como puedo, ¿no? Pero cuando toca hacer del dos y está uno en un lugar público, ahí sí dice uno, no seamos tan chistosos, y como él dice, o sea, es que hay un momento en el espacio-tiempo en el que el cuerpo te dice, es ya, es ahora mismo en este instante, y sí, es horrible, es súper incómodo, uno tiene que hacer una cama de papel prácticamente ahí para que eso pueda uno realmente como hacer algo y ni se diga de que haya fila o que haya alguien como por ahí escuchando, o sea, horrible, la verdad es que ¿quién no se siente identificado con este tipo de cosas de la idea del baño? Todos somos humanos, todos vamos al baño, a todos nos han pasado cacharros con el tema, cacharros como decimos en Colombia, como cositas, experiencias y otros temas. Pero bueno, la verdad es que disfrutaba muchísimo el vídeo, así que síganme mandando más sugerencias acerca de él o de otros comediantes a los que a ustedes les gustaría que yo reaccionara, muy pronto volveré con Franco, ustedes no se preocupen, lo tengo aquí en mi cabecita, igual en mi lista, yo sé que me han recomendado algunos, entonces para allá vamos, quédense por aquí muy conectados y para los que me han preguntado cómo pueden apoyar mi canal, la respuesta es muy muy sencilla, lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis vídeos, nada más, es gratis, así que amigos, si pueden, por favor apóyenme. Miren, este me queda perfecto con el traje de hoy, estoy muy, muchas flores, baile, ya viene el verano, aquí vamos con energía, con energía, la verdad es que a mí sí me cambia completamente mi actitud cuando hay solecito, cuando puedo disfrutar de mis días y vienen por ahí muchas cositas en este verano por hacer, así que eso me alegra muchísimo. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad, les agradezco por acompañarme, bye bye.